816 dividido por 2. 8 no es menos, por lo tanto, con 8. 2 multiplicado por el número que es el más cercano, 8, pero no más. 2 multiplicado por 5 es 10, 10 es más. 3 multiplicado por 4 es 8, no es más. Subtract 8-8 es 0, siguiente. Eliminate 0, ok. 1, 1 es menos, por lo tanto, 16 no es menos, por lo tanto, con 16. Ok, 2 numbers, therefore complete, always complete with 0. Complete because, here, 2 numbers, 16. 2 multiplicado por 9 es 18, 18 es más. 3 multiplicado por 8 es 16, no es más. Ok, subtract 16-16 es 0. Next, there is not a number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 816 divided by 2 is here. No, 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 no. Gracias por ver el video.